Hoy, cuando el sol en Géminis hace semisextil con Urano en tu signo, Tauro, te sientes impulsado a reevaluar tu enfoque de la expresión personal y de los asuntos financieros. Este aspecto sutil pero influyente te impulsa a pensar de manera innovadora en cómo administras tus recursos y te presentas al mundo. Es un momento para explorar nuevas formas de aumentar tus ingresos o usar tus posesiones de manera creativa. Considera esto como una oportunidad para liberarte de cualquier rutina e inyectar algo de frescura a tus rutinas diarias. Acepta las ideas inesperadas que se te presenten. Podrían conducir a cambios beneficiosos en tu estabilidad y comodidad. ¡Suscríbete al canal!